Hola a todos, me venimos a un novio de Saber M Así es, estamos con el último, así es, el último capítulo de Man Head Efectivamente, estamos en la última misión Aquí enfrentándonos al villano que nos estuvo acechando Mejor dicho, persiguiendo las misiones Llamado Pixie Uy, que me encontró Uy, que Pixie me está siguiendo Ahí está Justo cuando estoy hablando, este Pixie se pone a hablarme de esta manera No es bonito No es bonito No es bonito Te lastime Para huir Y esconderme Hasta que el peligro pase En caso de que quieran saber, les cuento lo que pasó En el capítulo anterior, fuimos a la mansión en donde se encontraba el sujeto que nos estaba dando las misiones Para vengarnos de él Eliminamos a todos sus agentes Y ahora nos toca enfrentarnos a él en el ascensor Pero Pixie nos logra seguir hasta ahí Y el ascensor, bueno, cae Así que estamos aquí enfrentándonos a él En una batalla final Donde aquí se decidirá ¿Quién ganará esta batalla? La ganará Cash O la bestia que nos acaba de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Bueno, ahora sí Y justo estaba aquí Y justo estaba aquí Este Pixie nos detectó Muy bien, Pixie Es fuera de morir Uy, eso, eso le dio a ver Ok Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Bien A ver, que espera que se dé la media vuelta Y no me busque por aquí Toma esto, Pixie Pero por eso te sé dónde está la última Claro, tengo que llegar allí de alguna manera Porque claro, estoy atrapado Debo ocultarme a las sombras Y así tener muchísimo cuidado A ver si se da la media vuelta No tengo nada para dar, pero A ver Hay dos pasillos En uno de ellos tiene que estar Cu� attra Uno de ellos tiene que ir Toma esto Oscar Tres 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 años Tres Tres No encuentro la ubicación de donde estaba la madera, donde estaba el otro, aquí vengo. No es fácil este nivel, no es fácil porque... No es fácil esta parte porque tenés que memorizar bien en donde están cada uno, y el problema es que este nivel es muy laberístico. Este te toma de sorpresa, corrección por sorpresa. Vamos, date la media vuelta. No, 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 no... Aquí estaba. No encontraba el pasillo. Muy bien, Pixi. Eso es. Sí, entiendo lo que quieres decir. Que en verdad este juego es como el juego del gato y el ratón. Porque técnicamente, eres el gato y nosotros el ratón en este momento. Pero si no tenemos, pero si somos muy cuidadosos, el verdadero gato seríamos nosotros. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Vamos Ya te encontré, ahí estás ¡Ay, rayos! ¡Alle! Me encargo a la distancia de la puerta Mira, acá está con otro cuchillo Ay, ya no sé por el diámetro de la puerta lo tendría Ya te tengo, aguarda Tengo que llamar la atención de Pixi La pregunta es, ¿en dónde está? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya está justo aquí! ¡Está justito aquí! ¡Eso! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir para acá? ¿O te darás la media vuelta y te vas? ¡Ahí viene viene! ¡Uf! ¡Justo! ¡Aaah! Es duro derratar Lo reconozco No, aquí no es. Ah, no, no me matarás otra vez, muy bien, ahora sí ya te tengo, tan solo tengo que darte el golpe de gracia, y ya está, bueno, no es el golpe de gracia, y ya van a ver el porqué. A ver, no debo fallar, ahora sí. No, 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 no. This is angry. No, 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 no. No, no, ahora casi está eso ahí, ahora tengo que hacer, es atraer la atención de a la pixi pero esta en posicion fetal asi que listo un golpecito mirame la cara a correr aqui estoy mirame ahora si por si acaso vamos a guardar la partida y ahora si hay que ocupar a ver si dejo algo un regalito ah no no ah no acá esta la escena donde esta la mansión aqui esta la escena del capital terror ahora si ahora si se habia trabado ahi esta me mataron a ver a ver si se viene a ver a ver a ver a ver ese si ese asi así voy a correr a ver si a ver si ah cuarenta y media todo no no te cuarenta y media Send them to hell. Go on. Listo. Voy a tener que matarlos asi ah. Utilizando cero. The sooner you stick your demented head out the sooner we can get you somehow. Cut the chatter. Keep the air clean. ¡Suscríbete! 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 Voy a tener que ahora matarlos de la manera mas sigilosa posible Después de todo esta es la vuelta de la misión Salga como salga No me ha visto Essi No me ha visto Sería Así ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito la arma de estos tres para eliminarlos a esos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirao! No lo vi, estaba justo ahí Pero creo que ya se me ocurrió que hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al cajín! ¡Mira, Toll! ¡Suscríbete al cajín! Está en casa Tengo atención a la cajín ¡Mira, Toll! ¡Mira, Toll! ¡Mira! ¡Mira, Toll! ¡Mira, Toll! ¡Mira, E. ¡Mira, Toll! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a tener que cubrir a este mito el plan era perfecto ah, esta es la parte mas complicada de toda la misión target is in my section send him to hell go on that's a big zero fugitive located hands up, he's moving yeah, I need backup he's heading your way send him to hell go on oh, oh, oh oh, oh ¡Gracias! A ver si no me viro en esta vez. ¡Excelente! Ahora no encontré la forma de eliminar a los otros. Justo venía uno. Loco, no me lo puedo creer. ¡Gracias! 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 Ze lleve a ser unaasuna. ¡Así se ha toyou! ¡Arons, a la basta!... ¡Canissions! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aún así! ¡Suscríbete! ¡Algo está! A pesar de no haber jugado de la versión diferente, como lo hice con GTA Vice City, y veré si próximamente con el resto de los GTAs, sobre todo los del universo 3D, traerles la versión Full. Porque la versión Full quita, porque la versión Full tiene humo, está completo. En cambio la RIP quita algunas cosas. Por ejemplo, la versión RIP de GTA San Andreas, que es la versión más conocida, quita sonidos. Más que sonidos en la música, o el copyright, y las poses de los personajes. Técnicamente, todo es. Eso que tiene que... que sirve para... cuando hay grabar, ya está todo lo que quieres, y se realiza la música en el centro. Lo que pasa es que va aquí, el recito bonito que tiene el nombre de la versión. del personaje, del personaje, de la versión Full. Es, es que justamente están escenas, y comparando para el de GTA San Andreas, el personaje puede estar un poco menor, en comparación con... Con lo otro, con lo otro. Cosa que me pareció... Más que me pareció, me parece algo raro. Que te hace las pruebas, te quite el sonido, el sonido de las voces de los personajes, la música. Pero... Acá... De... De las escenas. Bueno, no hemos hecho sentir mejor que... José Copyright. Ese es uno de los motivos por los que... Sabemos que el Copyright, no de Darker, no puede subir música por un problema. Oye... La canción es de... de Michael Jackson, que están en el... en GTA San... en GTA Vice City que lo hicieron. Oye... Justamente... Tiene Copyright, no puede subir más. Pero... Si no tienes permiso para la canción, o sea... la canción es perfecta. Ahí sí, puede subir. Con esa música. Lo recomendable es que no, porque... te puede atacar el copyright. Rara vez... te... te permite... esa música. Salvo que sean uno... sea... salvo que sean los segundos permitidos, porque sí, tiene segundos permitidos, pero son muy pocos. Diría de que... actualmente... serían como... digamos... de 5 segundos. O sea... una cuenta regresiva. La cuenta regresiva más conocida. Bueno... también está de 3 segundos, pero... la de 5. O sea... tenés 5 segundos para poner determinada música. O para... para que ese tema esté allí, en caso de que no te hayas dado cuenta. Si no lo quitas a tiempo... ¡Bum! te atacó el copyright. Es así la cosa. Y bueno... acá están las... voces de los personajes, los actores... y a decir verdad... eh... eso que lo hayan quitado en el... en el GTA San Andreas se entiende, pero... acá el Manhunt... ¿Saben por qué no... no se quitó la música? Porque casi no tenía música. solamente efectos de sonido. Directamente todo el ambiente está... oscuro. Para remarcar el... terror. Bueno... acá está... ya están terminando los créditos. y ahora... y hemos vuelto aquí... a la partida de... selección. XD. También se puede jugar este en el modo... en el... en el modo difícil. Es decir, con las 5 estrellas. Pero... eso... no se los voy a terminar al canal. Simplemente... por mi parte... ya... como dije... al principio del video... este es... el último capítulo de Manhunt. El... último. Así es. No voy a resubirlo con las partes full. No, no, no. Eso no. Acá termina Manhunt. Si quieren... les traigo la segunda parte del... Manhunt. Si quieren... no hay ningún problema. A mí me encantaría... jugar el... la... la segunda vez... la secuela de Manhunt. Pero... eso también depende de ustedes. Si quieren ver una continuación de este... maravilloso juego... les traigo la segunda parte. No tengo ningún problema. Al igual que... otros gameplays más para el canal y... cosas así. En fin. Hasta acá llegó el video. Muchísimas gracias... por ver mis videos. Sobre todo los de Manhunt. Se los agradezco mucho. Manhunt. Manhunt. Se los agradezco muchísimo. Así que... nos vemos en los... en otros videos. Ya sean de ProHala. Ya sean de... Vice City. Diverticity. Etc. Y otros... videos más. En fin. Aquí me despido atentamente. CyberM. Amén. Amén. Amén.